Para ustedes, esta noche, ¿dónde está la gente chingona? ¡La gente de Libre! ¡A huevo! ¡Borrachos! ¡Borrachos! Oye, compadre, pero permíteme mandar un saludo especial para todas las chicas que no toman. No, no, le gustan un buen vino, nada más. Y aparte de todo, se llevan al amigo, al amigo, el primo, el vecino bien pedo. En carretilla. ¿Dónde están las aguantadoras? ¡Borrachos! ¡Borrachos! Ya, compadrito, vámonos con música. Esta bebita dedicada con mucho cariño para la gente de San José Catano. ¿No la conoces, Arturo? ¡Bagnamos! Se llama y se titula Un día, un día, un día más sin tu amor, enjalado en la casa. Para la familia García Bruno, presente, vámonos bailando. ¡Báilale! ¡Báilale, cabrón! ¡Súbale, súbale! El grupo que está conquistando, México y USA. ¡Jaguayú! ¡Vámonos bailando! ¡Todo mundo a la pista! Y esto dice... ¡Ah, sí! Un día, un día sin verte yo estaré. ¡Golé! Con tu perdido yo casuaré. ¡Oh, oh, oh, oh! Y con tu soledad me marcharé. Como dice, como dice, como dice. ¡Mano arriba! Duele tanto el corazón, duele por tu desamor. Y empieza a ensangar, y empieza a llorar. Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír. Y solo quiere sufrir. Y solo quiere morir. Tú sí has matado todos mis sueños. ¡Oh, oh, oh! Tú sí has matado mis sentimientos. ¡Sagoza, goza! Tú sí has matado todos mis sueños. ¡Oh, oh! Y tú sí has matado mis sentimientos. ¡Báilamos, todo mundo! ¡Oh, oh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y esta noche, para todos ustedes, directamente desde Cholul, la pueblo... Espérate, espérate, compadre. No, 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 espérense. No empiecen de golosos. Aguanta, compadrito. No, no. Oscar, ¿cuál es el ejemplo, mijo? ¿Qué van a decir las chicas? El grupo que está coquiciando México y Rueza. ¿Yaguaro? No, 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 no. Porque a tu pedido yo casuagué. Ajá, ajá. Y tú sí has matado todos mis sueños Y tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Y tú sí has matado mis sentimientos ¡Y gol! ¡Las chicas solteras, las menos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba en América! ¡Feliz a mi amada! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Seguimos bañando, seguimos gozando Con el saludo muy especial Para toda la gente hermosa De Libres, Puebla ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Mira nomás compadre, nada más por eso Vamos a dedicarle esta temita Para todas las mujeres, porque nada más Déjame decirle, tan solo déjame Tan solo